de Educación Superior. Bien, de esta manera vamos a comenzar con la comisión. Y va a gestionar la renuncia, ya ha sido público que el presidente de la comisión organizadora ha renunciado y ahora lo que queda es que se atienda todos los reclamos, toda la problemática que tienen nuestros estudiantes, los docentes, los administrativos, en aras de lograr la institucionalidad de la UNAM. Creo que hemos avanzado y bueno, nada más, como lo hemos señalado, exhortar a los estudiantes que a partir de mañana se retome ya el funcionamiento de la universidad y puedan ellos asistir a sus clases con total normalidad. Gracias, gracias. Por otro lado, vamos a preguntarle cómo se está llevando. Sí, ya el día de mañana ellos retoman clases de manera habitual y normal. Muchas gracias. Bien, estas fueron las palabras de la gobernadora regional, Gile Agutero Sayala, tras anunciar que el presidente actual, bueno, ya es el vicepresidente de investigación y el anterior presidente acaba de renunciar.